Bueno, hoy realmente, en realidad ayer a partir de las 10 de la noche que empezó a llover muchísimo, llovió de las 10 de la noche hasta las 13 horas en forma ininterrumpida y muy fuerte. ¿Cuántos milímetros cayeron? Y alrededor de 45, 50 milímetros sumados a los 127 que teníamos hasta ayer a las 6 de la tarde. Así que algo impresionante, mucha agua, muchísima agua. Como siempre, el barrio La Defensa quedó totalmente aislado, no se podía llegar de ninguna manera. ¿La zona norte esa? La zona norte. Hasta ahora, inclusive, recién los bomberos me informaban que hasta mañana está intransitable los dos accesos al barrio. Bajó muchísima agua, ya tenemos entendido que volvió a borrar el canal, que borra siempre que cae mucha agua por La Defensa. Y bueno, y después para el lado del río, lo que nosotros conocemos como barrio Luna, también quedó todo bajo agua. Inclusive acá en el Poli tenemos tres familias de ese barrio. Teníamos recién un abuelo de la misma calle Siga que se fue y hemos traído de un campo aledaño a Cervantes 16 personas que también se fueron cada uno para su respectivo domicilio. ¿Cerca de dónde están ustedes? Yendo por la ruta 22, saliendo de acá a la dentro de Cervantes, mil metros para abajo. Ahí están. ¿Están muy cerca del río Negro? Más o menos. Y para adentro, 500 metros más o menos. Ahí, cerquita. Sí, sí. ¿Y por qué había tanta agua? ¿Qué era el agua de la lluvia y qué más? El agua de la lluvia y del canal. ¿Qué canal? ¿Es un canal de riego? Sí, un canal de riego que pasa por todas las chacras. ¿Y qué pasó con ese canal? Se reventó. Por eso. ¿Cuántas son las familias que evacuaron del barrio de Fensa? Del barrio de Fensa, ahí mismo en el barrio, en el mismo centro comunitario, también fue provisorio, digamos que fue un rato, 4 o 5 horas, fueron alrededor de 7 o 8 familias. Y sumado a todo lo que hemos traído, andan alrededor de 25 o 29 familias que fueron, no todas al pueblo deportivo, sino en distintos lugares. Y muchas optaron por irse a la casa por miedo a que le robaran, a esas cosas. Gracias. 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 Gracias.